Anoche estaba durmiendo, desperté sobresaltada por los golpes que mi puerta eufóricamente daba quise abrirla mas no pude, por la bulla que metía despertaste a mi papito, que oyó cuando me decía abre la puerta querida, abre, abre, abre que te traigo un regalito, rico, rico, rico abre la puerta querida, abre, abre, abre que te traigo una cocina, rica, rica, rica abre la puerta querida, abre la pista a argar que todo lo que te traigo se va a gustar abre la puerta querida, abre la pista a argar que todo lo que te traigo se va a gustar ¡Abreme la puerta que te traigo un regalito! ¡Pero abre cariñito, abre, abre cariño! ¡Oye, abre la puerta que te traigo un regalito! ¡Abreme la puerta que te traigo un regalito! Ay cariñito contentido, tú eres malo, muy maldito Ábreme la puerta, te traigo un regalito Si tú no me abres la puerta, me doy un ungido adicto Ábreme la puerta, te traigo un regalito Ábreme la puerta, te doy un besillo